Shalom. Vemos aquí, lectura semanal Rastafari número 4, titulada Y aparecióle. Aparecióle. Esto habla del día de la promesa, el día de Cristo Jesús, cuando se nos aparezca a nosotros. El día y la hora nadie sabe, más el Padre Jalí Selassio I. Él es la primera fuerza de la Trinidad. Este día es un día eterno, porque le puede ser a cualquier persona, a cualquier tiempo, cualquier día, a cualquier hora, cualquier minuto y cualquier segundo. La promesa existe desde antes que el mundo fuera creado. ¿Por cuál razón todos tienen la oportunidad? Si lo buscaremos, se nos aparecerá, esta segunda vez, a salud. Debemos correr al ver las señales para obtener. Y en estos tiempos, la visión ha sido cumplida, la profecía finalizado. Ahora queda la responsabilidad de los individuos, tomar su parte y inscribirse por sí mismos en el libro de la vida, porque la puerta está abierta, sin embargo está sellada, en que nadie va a cambiar los sellos o las escrituras o la realidad a su propia imagen, a su semejanza. Las cosas están selladas en que se ha declarado el Padre Santo en Jalí Selassio I, quien ha testificado al Hijo, que es nuestra salvación, nuestra justicia, Jesús Cristo. El Espíritu Santo es sobre quien Dios halla misericordia, o sobre a quienes le enseña misericordia. La palabra es exacta y verdadera, y nada va a cambiar la verdad que es verdad. Ahora aparecióle, ¿qué se te parece a ti? Algunos no les parece la verdad, y luchan contra ella. Hay dos simientes, la simiente de la mentira y la simiente de verdad. Está en el individuo recibir lo que es verdad. No hay distinción entre judío y griego, no hay distinción entre blanco y negro. Todos somos gente con la oportunidad de recibir las buenas nuevas, que son estas noticias de que todo hombre nacido otra vez de arriba, puede en él obtener la vida eterna, junto con muchas otras recompensas que es la promesa. Sin embargo, una de las más buscadas desde los tiempos antiguos de los egipcios, en los cuales buscaban desesperadamente la forma y la manera de vivir para siempre, buscando la resucitación, sabiendo que estas cosas habían de ser, pero ellos imaginándose el final desde el principio. El final debe de manifestarse antes de nosotros poder entender el principio. Hoy en estos tiempos, el final ha sido revelado. El león de la tribu de Yucuda ha vencido. El bien, la causa que es justa, inevitablemente prevalecerá. Ahora, aparecióle. Pudiéramos utilizar a este punto, o sea, tantas diferentes escrituras. Creo que por las situaciones y las circunstancias en el tiempo presente, vamos a dedicar un poco de tiempo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Porque tenemos que ver algo aquí muy significante, en el testigo de Esteban. Aprendemos que la fe de la cual se hablan las escrituras es la fe de Cristo Jesús y de nadie más. Vemos que desde un principio, desde Abraham, hasta ellos quienes mataron a Esteban. Ninguno era de fe, sino Cristo Jesús es seguro y verdadero en su propia fe. Que no se puede negar, así como el Padre no lo puede negar, el Hijo no puede negar al Padre y el Padre al Hijo. Siendo uno, siendo la única fe verdadera. Los demás somos solamente un producto de la misericordia del Creador. Que al cabo, la elección es de acuerdo a la promesa. Y la promesa de acuerdo a la elección. Y la carne no beneficia a nada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, nos da iluminación en que ni Abraham era fiel, sino Cristo en Abraham. Ni los...